¿Qué pasa acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa acá? 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 ¿Qué pasa? No tiene mucho El Aster, ¿no? Pues ahí no lo vas a poder tener así El tema es que el teléfono se empieza a quedar sin batería Pasa eso, ¿no? ¿Le pongo? Bueno Esa luz de atrás medio molesta Ténelo, a ver Adiós Mmm No ¿No? Es mucha luz Bueno, sí Te traigo una velita Hay que tener siempre un buen... Ya sé, ya sé No, un buen clima, digo Tengo, la nave que te llevará por las estrellas a mi galaxia Transporte, hey Transporte, hey A la tierra donde el mar tiene rebotes a mi galaxia Donde el sol te mira para acariciar tu resonancia en mi galaxia Y en la cama las mujeres cocinan lo policial que han encontrado en mi galaxia El viaje puede ser mental, debes volar El viaje puede ser mental, debes volar El puente hacia la libertad, está en soñar Sueño que toda tu región sexual Tiene aeropuerto en mi galaxia Y busco la familia de cometas Que se imanten a tu fragancia Ver estrellas, ver que danzan Formarán sonrisas en la noche A la distancia Pues la guerra de lactancias Ha llegado al fin desde tu arriba Se cortó La fe es la puta madre A mi galaxia El puente hacia la libertad Está en soñar Y así despertar en el mar Sentir que tu calor es un tesoro para mí Pero porque se desbloquea la pantalla Si querés Te filmo yo Ok Ok Acá Perdón hermanos Ahora si A mi me parece si No estoy bien Bueno perdón por esa versión así Estamos armándonos Estaba todo organizado Bien para el show Que hicimos hace un rato En el Instagram de Tasmín Chevar Pueden también entrar ahí Y ver Lo que hicimos recién Un saludo a la bodega El enemigo Que nos está Proveyendo de Unos ricos Vinos Mendocinos Los mejores De Mendoza ¿Qué onda? Saludos desde San Pablo En serio Un abrazo grande a todos los hermanos brasileros Muchos amigos en Brasil Amigos y gente que conocimos estos años de De ruta y de música ¿Está buena la luz? Sí, dicen que se ve bien ahí Sí, igual lo importante no es que se ve bien Sino que haya un climita Si querés podés apagar esa de ahí Mirá No, no me es mucho ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo esto? Che, me estoy haciendo pizza en realidad Perdón Bueno, anda Dale play a un vinilo Bueno, banquen Si quieren pueden pedir temas Y yo ahora le aviso a Emma Que es lo que quieren escuchar A ver México Costa Rica Muy bien Abismo Soy tu nena Vuelve a mí Vuelve a mí, está bueno Mil días Diciembre Amor loco Bueno Nos vivimos Justo la vi Se coló Se coló Es que me estaba mirando a ella Mirá Yo en realidad estoy para poderme a bailar Bailá Que uno de los lives que está haciendo mi amigo El Zorro Que está cocinando y tocando y mostrando sonidos De De By Thomas Charly lo vi el otro día y me gustó Hay buenos vivos, hay buenas cosas Troca también está haciendo buenos Cocineros Troca También Buenas recetas Andrés Balaciano también Marco Cítrico Marco Tranto Cítrico está como poniendo buenos temas en vinilos y analizándolos y nada, contando cosas de esas canciones esos son los lives que se están poniendo buenos ¿ustedes tienen alguno ahí para recomendar? acá ahí Centro Cala está rompiendo Sí, Troca está rompiendo y por suerte hoy hicimos una receta de Troca hice un pollito de Troca muy rico muy bueno Rami Y así como me ves, yo sé que no me ves yo sé que estoy aquí donde solíamos ir yo estoy acá en el bar probando tu alquitrán y está sonando la canción que no debió sonar y así como me ves, yo sé que no me ves tú estás leyendo ese libro y lo haces al revés es principio, tu final y es tu trama nunca intentar sentir que estamos bien sentir que estamos bien sentir que estamos listos para ver y así como me ves, yo sé que no 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 me ves, llevo unos días en tus ojos y ya no sé qué hacer con todo este dolor y con esto de nunca intentar ponernos a bailar y así despedazar tu miedo al mío bailar hasta bailar y continuar mirarnos una vez sentir que estamos bien sentir que estamos listos para ver es como una conversación que se queda trunca un poco esto igual por momentos ¿no? porque... como que... como que... si fuera una mesa gigante como que... yo toco una canción y uno puede contar si ayer... no sé... revisé un cajón lo abrí un cajón de esos que... no se abren todo el tiempo y encontré unas fotos y... y... me encontré con... amigos en esas fotos que hacía años que no veía por ejemplo y esa foto me llegó a un momento puntual me acordé de todo ese lugar esa... esa... no sé... esa vacación en la sierra fumábamos todo el día escuchábamos música ¿por qué el miedo está así? ¿el miedo? yo... no... no estoy contento me gustaría que me cuenten ese tipo de cosas ¿entendés? como... no sé... porque creo que estos días son días obviamente donde... el sub y baja emocional está... es decir... algunos lo llevan más lento y otros como... nada... se tienen que enfrentar a cosas todas tienen que enfrentar a cosas pero de pronto aparecen esos momentos en donde uno empieza a revisar cosas que... no sé... había dejado olvidadas por ahí y... no... me imagino que todos están un poco en esa también a mí me pasó a mí me pasó y... es decir... la... la nostalgia la melancolía es... es algo que siempre está pero que de pronto cuando hay un momento así que pasa lo que nos está pasando a todos que es algo totalmente nuevo esto de... de como tener que estar en nuestras casas y... y no poder salir para los que no pueden salir porque hay gente que no puede quedarse en sus casas eso también es algo que hay que... ¿no? ponerlo también en la mesa porque... hay gente que... sí o sí tiene que seguir laburando obviamente un... abrazo grande y... admiración gigante porque... nosotros hacemos canciones y... disfrutamos de lo que hacemos pero la gente que tiene que salir a laburar los médicos que están ahí en... en... en la trinchera nada... mi mayor admiración hacia ellos y gracias gigante así en mayúscula me fui un poco a carajo con lo que... digo... me fui... de lo que quería decir pero... es un poco eso son días diferentes donde cada uno se... se encuentra con cosas que tal vez tenía un poco... ¿no? y... 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 nos pasa un poco también que la nostalgia no solamente es del pasado en la canción mil días yo dije nostalgia del futuro es poder vernos caminar es una canción que hice hace más de un año pero como es una frase que... me sorprendí a mí mismo y a mí mismo con esa frase ¿no? como que... se adapta bien a lo que estamos viviendo en estos días ¿no? nostalgia del futuro es poder vernos caminar es eso es... es todo lo que también nos estamos imaginando que queremos hacer y que nunca hicimos y... y un poco también darle ola a eso ¿no? a esas cosas que teníamos nada... guardadas sin darnos cuenta ¿no? ¿está bien lo que estoy diciendo? ah... si lo sentís así ¿sí? no, sí, sí lo siento nadie te va a juzgar no, 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 no digo que me vayan a juzgar si... si se entiende si se entiende no sé si tengo ganas mucho de tocar muchas más canciones ¿me piden alguna especial? eh... te de estrellas amor loco si, porfa ¿cuál? no, dicen que sigas porfa eh... si, porfa si, porfa es que no te van a comer usted debe... dice do tirar ya en min cartel Yo elegiré seguir Dicen más allá Comigo sin razón Yo elegiré seguir Dicen que habla Estás mal de mí Y yo lo hago de vos Dices que el mar Llegó hasta aquí Y cubrió lo que era Un desierto para armar Vendí mi corazón así No vale nada, no Yo elegiré seguir Dice doble Ya en el cauter Yo elegiré seguir Dicen más allá Camino sin razón No, 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 no Yo elegiré seguir Dicen que habla Vendí aquí Filmal de mí Yo lo hago de vos Dices que el mar Llegó hasta aquí Oh, cubrió lo que era un desierto para amar En mi corazón, sí, no vale nada, no Oh, yo elegiré Seguiré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo elegiré Seguiré Mare You got me Toqué algo acá y no sé cómo volver No estamos en lío? Sí, pero mandé un corazoncito Y ahora no Me quedó la... ¿Qué te están diciendo? ¿Cómo? Sí Preguntan un cover que tengas ganas de hacer Estoy... Soy... Soy... Soy el... La decepción de las bandas de covers Es así Soy malísimo No puedo hacer otra cosa que mis canciones Pero... Estoy estudiando uno Que cuando termine la cuarentena lo voy a saber Lo voy a saber Lo voy a saber Se ve... Se ve Se ve Se ve... Se ve... Se ve... Se ve... Muy buena No, obviamente que... Soy parte de... Se ve... Se ve... Se ve... Se ve... Se ve... me encanta, es decir, siempre escuché Spinetta y es parte de mi vida, Luis Alberto, ¿no? A Dante lo escuché mucho más porque compartíamos habitación y banda, pero a Luis siempre lo escuché y obviamente hay mil millones de canciones para tocar, son difíciles y obviamente tendría que arrancar a sacar temas más fáciles, pero esto es mi... Ella también se cansó de este sol, vieron mojarse los pies a la luna. Vieron mojarse los pies a la luna, vieron mojarse los pies a la luna, vieron mojarse los pies los pies a la luna, vieron mojarse los pies a la luna. Nada, por eso, digamos, una canción de Luis hay que, como, tiene que estar muy metida en uno y hacerla de uno, ¿entendés? Siento que, un poco, por lo que lo conocimos, me parece que esa es la manera de hacer una canción de Luis. Digamos, que sea la canción de Luis, pero que sea uno, uno sentir que es de uno. Y yo estoy en ese proceso, con esta canción, que se llama A ella también, del disco Kamikaze, me parece. Temor, me encanta. Y la vez que más me gustó esa canción, cuando él la tocó, me lo acuerdo, porque fue unas vacaciones, que pasamos mi familia y todos los espinetas en un lugar que se llama Garopava, que queda en Florianópolis, en Praia du Rosa o algo así. Y eran unos búngalos, eran cuatro o cinco búngalos. Algunos estábamos nosotros, nosotros vivimos, bueno, cada familia. Y creo que había alguna familia más argentina, no sé cómo, no me acuerdo bien, pero me empezaron a joder a Luis con que un día tenía que hacer un show. Y Luis, obviamente, se había llevado la guitarra y, medio al final de esas vacaciones, hice un show ahí, para todos nosotros, Luis, fue increíble. Y tocó esta canción ella también. Así que me acuerdo, seguro que Cata, y Catarina, bueno, Patricia, Vera. Dante no estuvo, no sé yo, me parece, porque estaba muy enamorado de una novia y se volvió de Praia du Rosa. Qué pollo y duda, ¿no? Pero no, es con banda. Me acuerdo que en ese viaje hicimos dos, yo hice dos canciones, una con él y otra solo. La que hice con él es Remisero, en ese viaje. Porque era, estábamos haciendo Chaco, en el medio de ese viaje. Hicimos Remisero, y la otra canción que hice es esta. A ver. Tal vez un poco inspirado por ese show de Luis. Me estoy llevando el río de vos hacia la sede que me adivino. Estoy corriendo mucho, un pez me grita, y yo nunca lo escucho. Y desaparecer es lo que me aconseja huir a ti, salirme de tu senda. Pero tuve tu piel, que me he imantado a eso, como los bosques, que imantan en silencio. Quien nos guía hacia el abismo, sabe que quiero, sabe que busco el abismo, que nos guía hacia el abismo. El mar, lo siento lejos, te pone a dar hasta tus sueños. Desde la fantasía, los mentiras, lo fundas que es la vida. Y si quieren buscarte, se cae afuera tu alma. Y si quieren busco el mar, que me alegra, que me alegra, que me alegra. Y si quieren busco el abismo, que me alegra. Que el mundo es un abismo que nos guía Pasó en el abismo Abismo Muy bueno Mi mamá dice que no tome mucho alcohol No tomo alcohol, solamente a la noche Una copa de vino Mi mamá también me puso a largar el vino ¿Qué les pasa? Es decir, no tomamos ningún Dormimos de manera natural No tomamos ningún fármaco Una copita a la noche Una copa de vino hace bien Mi abuela decía que hacía bien Sokolisky Con los nines Sokolisky decía que es una copa a los nines Estaba bien Che ¿Quién es la que habla? Soy yo Es Evangelina Burrubam Bailarina Que un día vamos a hacer un live Yo voy a ser camarógrafo Y Iván va a bailar No sé por qué Iván no baila Es como una bailarina de esas Que sienten como que Es profesional la cosa Entonces Ella baila solamente Es que Sí Pero un día tenés que bailar Es decir Hay chicas que no bailan Y hacen ¿Cómo se dice? Tutoriales de mover el orto Bueno Cada uno hace lo que quiere No, pero yo te voy a obligar Vi una chica Ay, empezó el himno ¿Ya son las nueve? No No, pero está calentando Ah, pero son las nueve ¿Son las nueve? Sí Bueno, un aplauso entonces Para toda la gente Ay, sí Yo no puedo aplaudir No, yo aplaudo a vos Vale Eso Ay A todos los médicos Les digo Gracias A todos Los médicos Bueno Es verdad que una vez Le bailaste a Joaquín Cortés No ¿A quién era? Es una anécdota Muy argenta Bueno, está bien No Bueno, he bailado Pero No puede Están minores Chicos del otro lado No puedo pancar todo No, yo lo dije ¿Qué? No, a Joaquín Cortés No le bailé Pues yo no le bailé Joder Ay, ya sé No, una vez bailamos Chic to chic No, no voy a decir con quién No, que 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 la fantasía huele No No fue Madonna Pero por ahí Madonna de Australia Na 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 Esas medallas de Crisón ¿Cuáles? Esas Estas medallas Yo ya sé Pero bueno Contarle a la gente Los premios Futbolísticos Estas medallas Son parte de mi otra pasión Claro Que es el fútbol Y todas estas medallas Buena Dale campeón Cebollita Su campeón Son del equipo De los gauchos Y todos los mundiales Que jugué para ellos ¿Están abriendo el pela? Esta de dónde? No, esta de André Esta de un partido de André Creo A ver ¿Qué dice? Ah, no, no Esta es de Rusia Ah, porque también una vez Claro Como Ganamos una medalla Del subcampeón Justamente De De música En el mundial de Rusia En el mundial de Rusia Digamos Jugás al fútbol Y también tocas Entonces Hicimos un show Hicimos Bueno, siempre que fuimos Hicimos shows El primero fue muy bueno Tocamos ahí con Abel Pintos Con los Mulan Mariano Domínguez Juan de Benedictis Matías Camisani también Y bueno Después fueron Cambiando Las formaciones Hicimos El último show También con Ahí con Está sonando el himno Nacional argentino En las manos de Mara Que es mi vecina Pianista No, bueno Sí, claro Fuimos muchas veces A Rusia A tocar No, a tocar No, a jugar al fútbol Y tocábamos también Y nada Estuvo muy bueno siempre Le mando un abrazo Grande a todos Mis Amigos Los Gauchos Juan Marconi Martín Souto Marcelo López López A la cabeza Chicho El Pela Manu Son una bocha Pero le mando un beso A todos Los extraño un montón Todos extrañamos Juegos al fútbol ¿No? Un poco ¿Vos también? No, yo no Pero El aplauso del himno Muy bien Vamos Carajo Argentina Hoy no fuimos a la terraza Pero bueno Estamos acá Estamos acá Sí Piden mucho Ataxia No sé si tenés ganas De tocarlo ¿La toqué recién o no? ¿Otra vez? ¿No pasa esto? No, la toqué recién Ah, antes Es verdad Ahora me voy a buscar Un otro ¿Nunca le hiciste un tema Al fútbol? Preguntan Es muy difícil Hacer un tema Al fútbol La medio copani No, no, sí Es medio copani Pero aparte El fútbol agarra Las canciones ¿No? Las hinchadas Agarran las canciones Populares Las que tienen Un poco Esa musicalidad De cancha Que evidentemente Yo no la debo tener Porque nunca agarraron Una canción mía En un momento Me habían dicho Que viene un sábado Estuya Juan Para algo Pero No sé No debe haber prosperado mucho Hay canciones De cancha increíbles ¿No? La de los Turf Por ejemplo Con muchas de Fito Inclusive La mosca ¿No? Tiene algunas canciones Que le han Agarrado Las Hinchadas Se me viene A la cabeza También Algunas de Víctor Heredia Sobreviviendo Algunas de Sergio Dennis Pero A mí No sé Ni en Curiaki Ni solista Ni a Spinetta Creo que tampoco No sé Es como que Hay que No sé No sé cuál es La razón Debe ser una cuestión Así Armónica Popular Que Pero ahora Estoy haciendo una Pero ¿Quién es una canción No a ¿Quién es una canción A ver esa Reflex Mí Es que ofrece mis amores ¿Qué más? ¿Qué dice la gente? Dale Improvísate algo Funky futurista 19 ¿Te acordás De llamarada? No sé si la hiciste En vivo alguna vez Uy Funky futurista Negra monamura Si baila Evan Funky futurista Funky Funky futurista Funky futurista Au Ah Mirá Seba Me parece que ya había escrito Dice Que toque la hierba Se movía Versión reggae Seba Sir Hola Seba Tiene que inventar canciones Con él Lleva un trabajo Llamarada Ninja mental Tu hermana La tuya La tuya La tuya Bueno Bueno O lo que vos quieras Yo te leo Lo que dice Tengo La nave Que te llevará Por las estrellas A mi galaxia Transporte A la tierra Donde el mar Tiene rebotes A mi galaxia Tiene el sol Mira para Tu resonancia Tu resonancia En mi galaxia Y en la cama Las mujeres Cocino Lo policial En el contrato En mi galaxia El diablo Puede ser mental Debes Volar El puente Si a la libertad Es para Soñar Un sueño Que toda Tu región Sexual Tiene aeropuerto En mi galaxia Y busco La familia De cometas Que se imane A tu fragancia Pero estrellas Ver que danzan Formarán sonrisas En la noche A la distancia Pues la guerra De las canciones Ha llegado Al fin Desde tu arribo A esta canaza El viaje Puede ser mental Debes Volar El puente Hacia la libertad Está en Soñar Y así Despertar En el mar Sentir que tu calor Es un tesoro Para mí El viaje Puede ser mental Debes Debes Volar El puente Hacia la libertad Está en Soñar Muy bien Bueno Cantaste un montón Si no Si Ya me quemé la voz ¿Qué? No, no se ¿Qué hora es? Son las Nueve y diez ¿Y qué van a hacer? ¿Salimos hoy anoche? Arre 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 Que no puedan salir ¿Qué comerá la gente? A ver ¿Qué pregunta es? Sí, ¿qué van a cocinar? Porque Llega un momento Que las ideas se agotan ¿No? Ya cocinaron Van a cocinar Tiren opciones De platos Mamá ¿Vos qué vas a comer? Ahí te veo Conectada Yo Ah, voy a hacer Unos bocadillos De acelga Bocadillos de acelga Bueno, es que me gustan Hamburguesas caseras Uy, qué rico Dos personas Van a comer Hamburguesas caseras Otros toman mate Pizza casera Pizza casera Hice ayer Seis Igual no es medio Todo casero Medialunas caseras No Delive Sexo casero Buena Se corta Se corta Chao Ah Hamburguesa Veggie Acá Acá se hicieron Hamburguesas De Lentejas Bueno Y se hicieron Con garbanzos También salió mucho El garbanzo Ahora ya bajó Un poco el garbanzo Pero el garbanzo Estuvo Primero En ventas En rating Es decir Se viralizó Los garbanzos Pastel de carne Hice pastel de papa También un día Carne al horno ¿Con quién te gustaría Hacer un fit internacional? Preguntan Uy, ravioles caseros Perdón ¿Con quién? ¿Con quién, Emma? Con Caetano Veloso Con Caetano Lo amamos Como un pez Voy a nadar El secreto a tu otro lado Y a la vez Y a la vez Voy a nadar Pero es mi eco en el agua Antes del final Desayuda llegó Mojando el cristal Su rastro de rojo Y nos hizo viajar Con la luna inmortal Armamos ritual Bailar así desnudos Oh, todo lo que pasó Nos hizo vivir mejor En la tempestad Ay, me encanta Como un pez La versión original Está en Spotify Para que la puedan escuchar Con Usted señálemelo Y el video Es hermoso El video También muy bueno Lo pueden ver en Showtube Me agarró un hambre Con todo lo que dijeron Sí, a mí también Bueno ¿Qué onda? Podemos seguir en el Instagram Viendo el Instagram Del zorro Que está bien arriba Y cocina con todos Nosotros Somos esto No es una casa tranquila Un hogar Un hogar Un hogar En un rato También tenemos que rezar Tenemos que hacer No, meditar yo Ah, ella medita Ah, tienes una meditación ahora A las 22 horas 22 horas Meditation Meditation de luna llena Yo me reclamaría un Un Playstation Pero mi hijo Se llevó la Play Así que ahora Dijo que está Escribió acá Dijo que estaba Escuchando mientras Colgaba la ropa Muy bien Bravo Esta cuarentena La está haciendo Ser un hombre Un hombre Con convicciones Un tipo que aprendió A limpiar un baño La cocina La dejó impecable La cocina impecable Impecable André No puedo más que Sentir orgullo Por vos Sobre todo De este tipo De cuestiones ¿No? Es decir Un tipo que Viste que claro De pronto Una persona Que no No lavó mucho En su vida De pronto La ves lavando Y decís Epa Es un buen lavador De platos Puntilloso Puntilloso En medio Nada Está bueno Y yo el otro día Me lavé Me limpié Los dos baños Y los dejé Espectaculares Saqué Esos hongos Que Que pegan Esos hongos Que pegan De las ¿Cómo se llaman? Molduras ¿Eh? ¿No? Entre azulejo Y azulejo Sí Las juntas Eso Eso Ese hongo Que pronto Está re loco Ahí en la bañadera Adriana Estoy fabulando Un poco Por la duda No Tu mamá se va a pensar Que No pero Pero Claro Hay hongos Que de pronto Los de la bañadera De pronto Hola A veces te saludan Entonces Los ataqué Los ataqué con toda Y quedó Un baño Mejor que Impeca Bien bien Para Quiero decir algo Porque Me preguntaron Algunos Dónde era La meditación Que iba a hacer De luna llena Es Una meditación A las 22 horas Es un Live En instagram Y va a estar En el instagram De Acá estoy Va a estar En el instagram De agustina Córdoba Que ella va a guiar La meditación Así que Si van al instagram De agustina A las 22 Está la meditación Se las recomiendo Aunque Esto se van a cortar Antes Como para que Bueno Deberíamos cortar ya Para que se puedan Comer algo Y se van a meditar Los que quieran Los que quieran Bueno Alguien más Que necesite algo Alguien servicio Algún servicio Necesito servicio Eva Decile Que toque onda Que hace mil Que no se la escucho Ah y piden El nuevo éxito De Oh Bill Ese le encanta ¿No? Igual Antes de De jugar De jugar con Bill Para los que no sepan Para los que no saben Bill Withers Es un Un músico Increíble Que Nos dejó Hace un par de días Es uno de los más grosos Así Del soul Americano Bill Withers Curtis Mayfield Eh ¿Quién puedo decirle? Marvin Wonder también Pero Bill Withers Es como No Una canción Muy Acá Y tiene Discasos Igual Mucha gente Lo conoce Porque Tiene Ain't no sunshine Ain't no sunshine She's gone Eso sí Te lo bailo Bueno Entonces Nada El día que se fue Bill Me desperté Y jugamos Con estos acordes Y hacerle Un pequeño homenaje Que también Que también Estaba bueno Lo que hizo Gas De la ribera Que Puso Una S de banda A mi versión Acústica Así que también La pueden ver En el Instagram De Gas Station Creo que es Bill Yo sé que voy a extrañarte También También Yo sé que voy a usar Tengo pocos de noche Oh Bill No sé cómo es Chau chicos Nos vemos pronto Cuídense Suerte Lávense las manos